Ocho de la mañana con cuarenta y seis minutos, ocho cuarenta y seis minutos, saludamos con nuestra tercera invitada, nos acompaña vía telemática la doctora María Dolores Miño, abogada, especialista en derecho constitucional y derechos humanos, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos y Justicia. Ayer la Corte Constitucional emitió un fallo que se lo podemos calificar como histórico, dando paso a un pedido de Paola Roldán para la eutanasia. ¿Qué se puede desprender de este pronunciamiento? ¿Es histórico? ¿Por qué es histórico? Doctora Miño, buenos días, bienvenida, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Buenos días, Alexis Lisenia, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ciertamente se trata, como ya se ha dicho, de un fallo histórico, porque regula o la Corte Constitucional reconoce y modula ciertas normas del ordenamiento penal ecuatoriano y la consecuencia de este fallo, como ya conocemos, es el tema de qué se permite la eutanasia en el Ecuador. Y esto no es un tema menor porque es una cuestión que genera a nivel mundial un debate acalorado con respecto al alcance del derecho a la vida, hasta dónde llega la posibilidad de nosotros seres humanos de gestionar y de administrar, si quieren que utilice esta palabra, nuestro derecho a vivir, y en qué caso sería constitucionalmente posible que esta vida termine a manos de una tercera persona sin que esta tercera persona incurra en un delito. No son muchos, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre con el aborto en casos de violación o lo que ocurre en el caso del matrimonio igualitario, por ejemplo, no son muchos los estados que han reconocido la eutanasia. Estados como Colombia, por ejemplo, lo ha reconocido, entiendo que recientemente Perú también, entonces parecería ser que hay una tendencia regional, pero no son muchos, y por esta razón, al no haber tanto consenso, si se quiere a nivel internacional, de si es constitucional y convencional reconocer la eutanasia o no, es que este caso, a diferencia, por ejemplo, del matrimonio igualitario, o del caso del aborto por violación, creo yo que representaba un poco más de reto, si se quiere, para la corte constitucional, y siempre, evidentemente, desde la parte social, desde la parte de la aprobación popular, son casos que a la corte se juega mucho, ¿no?, en una sociedad tan conservadora como la nuestra. Doctora, qué gusto saludarle, buenos días. La pregunta de entrada, que de hecho yo me la planteaba en el comentario, y obviamente tenía que trasladársela a la especialista en esta materia, que es usted, no yo, para no cometer imprecisiones, es si este pronunciamiento de la corte y el pedido de Paula Roldán, porque además entendemos la complejidad de su cuadro médico, ¿es de cumplimiento inmediato o hay que esperar a que se emitan los reglamentos por parte de la Defensoría, del Ministerio de Salud, y de que se aprueben la ley por parte de la Asamblea? A ver, sobre esto, yo creo que lo primero que hay que dejar en claro es que la propia sentencia, y esto ocurrió también en el caso del aborto por violación, la corte constitucional es categórica al afirmar que la sola emisión de la sentencia ya genera la constitucionalidad condicionada al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal, y para quienes no son abogados, este artículo, o la problemática de este artículo alrededor de la eutanasia, era que si un médico le practicaba procedimientos médicos a una persona con una enfermedad grave o terminal, para que pueda terminar su sufrimiento con la finalización de la vida, pues esta persona, este médico, incurría en un delito, y entonces por eso los médicos no lo querían practicar, y la idea de presentar una acción de inconstitucionalidad al artículo 144, porque ojo, Paola Roldán no estaba pidiendo que a ella se le permita, esto es importante aclarar, porque esto explica también los defectos de la sentencia, no es que Paola Roldán pidió, por ejemplo, a través de una extraordinaria protección que se le reconozca a ella, lo que dijo Paola, a través de sus abogados, es, yo quiero cuestionar la constitucionalidad del 144, de tal suerte que los médicos de aquí en adelante puedan, a cualquier persona que esté en una condición igual a la mía, practicarle, mediante procedimientos médicos, la terminación de su vida, esto es lo que se llama la eutanasia pasiva, la eutanasia activa, perdón, la eutanasia activa ocurre cuando, bajo los supuestos que ha establecido la Corte Constitucional, un médico ejecuta este procedimiento médico con miras a terminar la vida de una persona que ha expresado su consentimiento inequívoco, libre e informado, a menos de que sea una persona que, por ejemplo, por estar en estado vegetativo no pueda, y esta persona tiene que estar sufriendo un intenso dolor proveniente de una lesión corporal, dice la Corte Constitucional, o una enfermedad grave irreversible, es un nivel de sufrimiento muy agravado, ¿ya? Entonces la Corte Constitucional dice, sí, el artículo 144, que establece diferentes formas de homicidio, no será delito cuando un médico practique un procedimiento médico de cara a terminar la vida bajo estos supuestos que les acabo de leer. La emisión de la sentencia automáticamente modula el alcance del artículo 44, por lo cual ya hoy día que un médico haga estos procedimientos médicos ya no es delito. Entonces, ¿cuál es la consecuencia práctica de esto? Que si usted, señor, señora que nos escucha, tiene un paciente, por ejemplo, en una etapa con una enfermedad grave terminal que le causa un sufrimiento excesivo, usted podría ya acercarse a un profesional de la salud y pedirle que le suministe los procedimientos médicos de cara a ejercer, si se quiere, esta posibilidad de la eutanasia activa. La eutanasia activa es cuando el paciente lo pide o lo pide su representante si el paciente no puede expresar su consentimiento, y la eutanasia pasiva, que no es materia de esta sentencia, es cuando el paciente, estando en una situación terminal, declina de los cuidados y la atención médica. Por ejemplo, si yo tengo cáncer y digo, creo que esto no va a ir a ningún lado, yo ya no quiero hacerme la quimioterapia, por ejemplo, y me dejo morir. Simplemente dejo de recibir los cuidados, pero esto ya estaba regulado en la ley de atención al paciente, que dice que el paciente tiene derecho a declinar los tratamientos médicos. Entonces, más bien esta sentencia, la 6723 y N del día de ayer, lo que hace es regular esta otra forma, que era la eutanasia activa, que es administrarme tratamientos médicos de cara a que yo pueda terminar mi vida cuando mi existencia es absolutamente insoportable, derivada de una enfermedad grave o una lesión corporal. Y esto ya es inmediato. A ver, doctora, y ahí, ¿la señora Roldán puede recurrir a el servicio público de salud o un servicio privado? ¿O da igual? Yo creo que da igual, porque la sentencia no habla de la posibilidad de recurrir. Y esto es importante, hay que entender qué artículo condicionaba la constitucionalidad de la acción. Lo que hace la sentencia es evitar que esto sea delito. Y como no es delito ya, cualquier médico que tenga la posibilidad de hacerlo y la voluntad de hacerlo también, podrá otorgar estos cuidados paliativos. Porque luego aquí entramos en otro ámbito de discusión que creo que vale la pena mencionar, porque es objeto de preocupación de las personas que se oponían a la eutanasia, y es el tema de la objeción de conciencia médica. La objeción de conciencia médica es un derecho que tienen los profesionales de la salud para abstenerse o para rechazar, dar este tipo de atención médica si es que esto conflictúa con sus valores, con sus creencias religiosas, por ejemplo. Entonces, si es que el día de mañana, yo siendo médico, una persona se me acerca, Paola Roldán o alguna persona en situación similar, y me dice, mira, yo quiero practicarme una eutanasia activa porque mi vida ya me resulta insoportable derivada de esta enfermedad, yo le podría decir tranquilamente, en ejercicio de mi objeción de conciencia médica, mira, yo no lo puedo hacer. Y la consecuencia de eso es que se le tendrá que derivar a otro profesional de la salud que no tenga reparos morales en hacerlo. Ahora, esto de ninguna manera quiere decir que se reconozca a entidades, a personas jurídicas, hospitales, un derecho a la ocasión de conciencia, que esto es algo que la doctora Carmen Corral, una de las juezas que emite su voto salvado, indica de manera absolutamente equivocada y con todo el respeto que la doctora Carmen Corral se merece, incurre ahí en una falla de derecho tan grande que contradice sentencias anteriores de la propia Corte Constitucional que ella ha conformado. Porque la propia Corte Constitucional, en el caso referente de Ariel Laura, ya indicó que las personas jurídicas no pueden ser titulares de los derechos establecidos en la Constitución o en el bloque de constitucionalidad. Y la doctora Corral habla de una supuesta afectación al derecho de autodeterminación y al derecho de objeción de conciencia de instituciones, dice ella, entiendo que se refiere a hospitales como personas jurídicas, lo cual es, por decirlo menos, una imprecisión jurídica gravísima que de ninguna manera se compadece con el manejo del derecho que debería tener la vicepresidenta de la Corte Constitucional, ni más ni menos. Entonces, sí creo que hago énfasis en aclarar que el derecho de objeción de conciencia es de un derecho humano, constitucional y convencionalmente protegido, cuya titularidad recae exclusivamente en personas, es decir, médicos profesionales de la salud, no en el personal administrativo del hospital, y mucho menos podrían invocar el derecho de objeción de conciencia instituciones enteras, hospitales enteros. Esto creo que es importante decirlo. Pero, para aquellos médicos que no tuvieran estos conflictos morales alrededor de la práctica de la autodeterminación asiativa, perfectamente una persona se puede acercar, solicitarle este tipo de servicios, si no conflictúa, pues el médico lo puede hacer. Doctora Miño, esta disposición de la Corte Constitucional, usted indica que puede aplicarse ya, ¿quién tiene que valorar que se cumplen los requisitos por un lado y por otro? ¿Se aplica siempre y cuando una persona esté atravesando por esta situación? ¿No importa la edad? No, la edad no es, a ver, la edad no es un tema liceña, pero sí la Corte Constitucional en su sentencia hace precisiones con respecto a la protección de los adultos mayores, porque había todo un debate alrededor de, bueno, a los viejitos les van a empezar a aplicar la eutanasia si se vuelven problemáticos, destorbosos, y no es así. Tampoco es cierto que la eutanasia activa de la forma como se ha planteado en la sentencia y cuál era el tenor de esta sentencia, abra la puerta, como decía alguien ayer en la Red X, a formas de suicidio velado, por ejemplo, u otras formas de interpretación de esta norma. Yo creo que la Corte Constitucional repite alrededor del texto de la sentencia los tres requisitos que son categóricos y que tienen que ser evaluados por el profesional de la salud a la hora de aplicar. Y si es que hay una duda, por ejemplo, si es que yo denuncio a un médico que practicó una eutanasia activa a una persona que no reunía estas condiciones, pues el juzgador, ahí sí, el juez penal, tendrá que evaluar a la luz de los hechos del caso si estos tres requisitos se cumplieron para ver si es que la persona ha incurrido efectivamente en el delito tipificado en el artículo 144. ¿Cuáles son esos tres requisitos de insisto? El artículo 144 será constitucional y por lo tanto no constituirá delito en los casos en los que el médico ejecute esta aplicación de procedimientos médicos que conducen hacia la muerte, solamente cuando el paciente, una persona, ha expresado su consentimiento inequívoco, libre e informado, o a través de su representante cuando no puede expresarlo, porque está, por ejemplo, en estado vegetativo, solicite acceder al procedimiento de eutanasia activa cuando, y esto es importantísimo, el tercer requisito, por el padecimiento de un intenso sufrimiento proveniente de una lesión corporal grave e irreversible o de una enfermedad grave o incurable. Entonces, el profesional de la salud lo que tiene que verificar son dos cosas. La primera, que la persona esté dando su consentimiento libre e informado, que no está siendo, por ejemplo, objeto de ningún tipo de coerción. Que las personas que están hablando a través de la persona en estado vegetativo tengan algún nivel de representatividad. No puede venir mi vecino a decir, por favor, administren la eutanasia activa María Dolores y María Dolores estuviera en estado vegetativo. Tiene que ser alguna persona que tenga esta posibilidad de representar al paciente. Y se tiene que determinar que efectivamente estamos ante una situación de carácter excepcional, donde el paciente padece un sufrimiento intenso proveniente de una lesión corporal. Si yo tengo un accidente, por ejemplo, y quedo en un estado vegetativo irreversible o una enfermedad grave e incurable. Y el nivel de sufrimiento que esta enfermedad grave tiene que representar para el paciente no puede ser un sufrimiento normal, sino un procedimiento agravado. Un sufrimiento agravado, perdón. Con lo cual yo me atrevería a decir, por ejemplo, que esta sentencia, los defectos de esta sentencia, no se aplican, por ejemplo, a cualquier paciente con cáncer. Ni pacientes en primeras etapas de cáncer, por ejemplo. Tiene que haber un nivel de sufrimiento y una imposibilidad de curar que sea inminente de tal suerte que no haya otra salida. Entonces, si yo me encuentro en un estado de cáncer de primer nivel donde tengo posibilidades todavía de vivir y de curarme, creo yo que no me podría ser aplicable esta sentencia. Entonces, sí, digamos, para las personas que han estado preocupadas por los defectos, creo que la Corte Constitucional hizo un trabajo muy reiterado de indicar en qué situaciones cabría y sobre todo en qué situaciones no cabe, porque ciertamente la Corte no pretende, y el tenor del diálogo que tiene la Corte alrededor de la sentencia, claramente la Corte no pretende que esto se extienda hacia otros supuestos no consentidos por el mismo tenor de la sentencia. Entonces, creo que ahí hay preocupaciones que me parece que están no muy bien sustentadas en cuanto a si tendría o no tendría un alcance mayor. Muchísimas gracias, doctora. Muy gentil, muy claro lo que nos ha explicado sobre este pronunciamiento de la Corte Constitucional. Muy gentil por atendernos. Muchas gracias. Muy amable, doctora Miño.